El mes de abril He estado pensando durante estas vacaciones de un mes si la sustituiría porque el último sábado, en la última clase, el tema de Caín y Abel suscitó unos problemas de discusión, evidentemente muy interesantes, pero que no agotaban el tema de Caín y Abel. Quiero decir que posiblemente sin querer la exposición demasiado apresurada, llevo a pensar que Caín y Abel, lo estable y lo inestable, lo sedentario y lo transformante, son situaciones compulsables exteriormente en el hombre, cuando en realidad se deben traducir, siendo míticas, a posturas interiores del hombre. Me acuerdo que en la discusión que tuvimos contigo, posiblemente nos desorientó el hecho de considerar que la situación del mundo occidental, digamos, el hombre del consumismo bien situado, pero inquieto es la situación de un hombre nómada, del hombre ideal, de Abel, cuando en cambio las inmensas tribus y situaciones del tercer mundo, de gente que vive embotada en su estabilidad de siglos, y embotada en la imposibilidad de romper el cerco de esta estabilidad que la ha drogado y la ha alienado de su condición humana, estos representan a Caín, cuando eso no es verdad, no es verdad, esto es una superficialización y una visión, una visión equivocada. Pero quiero decir que una sociedad de consumo inquieta como la nuestra, pero rica, posiblemente se acerca más a Caín estable, consumiendo sin progresar, que no las grandes, digamos, hordas del tercer mundo, del sur, puesto que el problema ya está entre norte y sur, de las grandes hordas del tercer mundo que viven paradas desde siglos en su miseria y en su opresión, pero en los cuales fermenta una levadura que sin duda empuja con tal fuerza que de ahí, de estas hordas, y digo la palabra sin desprecio, hordas porque no están organizadas, de estas hordas pueden nacer y nacerá sin duda un nuevo caminar del mundo. En otras palabras, que posiblemente en la situación actual Abel está más cerca de los países subdesarrollados que no de los desarrollados. Y por otra parte, todo esto debe revertir e interiorizarse en el hombre. El hombre tiene posturas de Caín, de estabilidad, de las cuales no quiere salir. Y esto es Caínico, esto es asesino del hombre. Y el hombre mismo, este que tiene posturas asesinas, tiene por otro lado flechas que van saliendo de su arco, disparadas hacia el futuro, y es un Abel. En realidad lo que hay que hacer es, no solamente dividir la humanidad en estables y transhumantes, o dividir los hombres en estables y transhumantes, sino dividir el propio interior del hombre y ver que cosas son en nosotros suicidas, Caín que mata, y que cosas son abélicas o de por dentro. De todas formas, espero que en la lección de hoy, que no he cambiado, puesto que habría que hablar de otros temas míticos de libros orientales, en la lección de hoy pondremos las bases, y espero que esto sea útil, pero será pesado, para que en la próxima lección, que no he cambiado, pero que he rellenado, estén presentes unas realidades, como son el sentido de lo provisional, el sentido de las visiones a corto plazo, y el sentido y la traducción del árbol del saber del bien y del mal. Si esto es una cosa típicamente oriental, si queréis, típicamente religiosa, y por tanto típicamente humana, otra vez la palabra ha salido, La religión no es nada, sino es típicamente humana. Lo que más define al hombre es la religión. Está claro que esto puede entenderse muy mal, porque muchas posturas religiosas son tan caínicas, aún entre los cristianos, que lo que más aliena al hombre de sí mismo son estas posturas religiosas. Lo cual quiere decir, que si la religión es lo más interior del hombre, cuando una religión estropea de interior del hombre, no se puede llamar religión, es arreligión. Ya han oído ustedes frases como las siguientes, el enemigo número uno de la religión es la religión. Y es verdad, es verdad. La religión que se estabiliza, que se hace sedentaria, estropea a la religión. Y la religión que a veces nega a la religión en nombre de un progreso y un caminar, esta es la verdadera religión. Otra vez las palabras hay que entenderlas bien. Hoy veremos de precisar el sentido de unas palabras y a través de ellas llegar a unas conclusiones muy provisionales. Hoy espero que las sepamos retener con alfileres para que el próximo día las utilicemos para una lección que será el complemento o la redondez y plenitud de la de hoy. Se trata de definir dos palabras, el individuo y la persona. Estas dos palabras suelen entenderse mal y como son material de trabajo, ladrillos de construcción, no podemos permitirnos que estos ladrillos estén por dentro, agrietados, agujereados y que se nos venga abajo el edificio. Intentaremos, pues, definirlos. Para definirlos utilizaremos, primero, una base aristotélica, otra vez apelamos al saber de los griegos. Una base aristotélica, pongamos, para que sepamos que estamos orientados hacia un saber occidental. Aristóteles es transmitido a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es transmitido a Descartes, del cual hablaremos muy poco, solamente para criticarlo esta vez. Descartes pasa a Maritain, de este sí hablaremos, porque es un filósofo actual, como saben. Después de Maritain pasaremos a Charon, que es más bien un biólogo físico, para ver otra vez la definición de persona. Y últimamente, ya no encadena ni dependiente de ellos, sino al lado, donde haremos con... Los libros los he traído, por si alguno los quisiera utilizar alguna vez, la defensa de la persona humana, es una colaboración, una pequeña colaboración, de Diamel, el gran médico, Maritain, al cual voy a citar enseguida, Joaquin Sik, unas conferencias que dieron en París. Charon, es el libro que ustedes conocen, de divulgación, pero muy sólido, de la física al hombre, y Telar, el porvenir del hombre, entre sus obras, las que citamos. Al final, como... ¿Cómo vamos a decir? Como preparación del territorio, de la próxima lección, citaremos a Eric Fromm. Conviene que el nombre quede en la pizarra, porque luego no lo vamos a... Eric Fromm tiene una serie de libros, todos dedicados al ser de la persona humana, y uno de ellos, el más conocido, es el arte de amar, tal cual seguiremos un poquitín. Se trata, pues, de definir el individuo y la persona. Para Aristóteles, y para Santo Tomás de Aquino, que es su traductor y divulgador en Occidente, a partir del siglo XIII, para Aristóteles, individuo y persona se oponen. Y aún cuando en política, por ejemplo, y en general, en el lenguaje vulgar, los usamos como sinónimos, en filosofía, y en este momento nos interesa no usarlos como sinónimos, sino como son, para que nos entendamos bien. Si nos preguntamos ¿yo quién soy? Pues ustedes contestarán después, eres un individuo. ¿Y persona no soy? Bueno, sí, también persona. Entonces, es igual decir, yo soy un individuo que acabo de llegar, o es igual decir, yo soy una persona que acabo de llegar. para los filósofos no es lo mismo. Individuo significa una realidad que no puede dividirse sin destruirse. Individuus, no dividible. Y esta realidad, para Aristóteles, parte de la materia, materia asignata cuantitate, dice Santo Tomás. Materia que quiere decir, quiere decir que dentro de una naturaleza común, por ejemplo, la naturaleza humana, la materia, la materia, el cuerpo en este caso, es el principio de individuación. Si los humanos no tuviéramos cuerpo, no seríamos individuos. Lo que nos hace individuos, lo que nos hace distinguirnos de los demás a primera vista es la materia. Bueno, por tanto, el principio de individuación, o sea, la base sobre la cual se constituye el individuo es la materia. Pero la materia es la base inferior, la mínima base de la realidad. Eso ya está dicho. Pero lo repito porque tampoco solemos pensar así, ¿verdad? En un mundo materialista, ya está explicado el materialismo, como ustedes recuerdan, en un mundo materialista, la materia lo es todo. tanto que los materialistas convencidos, los filósofos materialistas, dicen que todo es materia y que no hay otra realidad más que la materia y que las realidades no materiales, como es, por ejemplo, el pensamiento o el amor, tienen su sede en realidades materiales, de forma que son su segregación. La materia se segrega al cerebralizarse, segrega pensamiento. y unas situaciones humanas segregan amor, por ejemplo. Pero son segregaciones de la materia. Por tanto, de alguna forma son inmateriales porque no las podemos controlar desde la materia, pero son materiales, no solamente porque vienen de ellas, sino que el pensamiento en cierta manera también es material y desde luego sin materia no se daría. Como la materia tiene la ventaja que dio Aristóteles y es que está al alcance de la mano, el hombre tiene el peligro de creer rápidamente que lo que es verdad es lo que tiene al alcance de la mano y que por tanto lo que no tiene al alcance de la mano no es verdad o por lo menos es menos verdad que lo que tiene a su alcance. Insisto en que lo que quiero es aclarar conceptos, ¿verdad? Bueno, pues la materia para Aristóteles es el peldaño más bajo de la realidad. La realidad empieza en la materia, pero a partir de ella se dispara para arriba y alcanza alturas de vértigo, la realidad, en la proporción en que se desmaterializa. Lo de la materia no es más que una promesa de realidad, un punto de partida de la realidad. Las cosas son tanto más materiales cuanto menos reales son. Y las cosas son tanto más reales cuanto menos materiales son. La materia apenas es real. Vete quitando de la materia materia y le añades cada vez en la misma proporción realidad. Esto es lo mismo ya el otro día, acuérdense, para que nos sirva de base. Decíamos que la materia de la piedra, del mineral, es mucha materia y tiene poca realidad el material, por ejemplo, en cuestión de vida, en poca vida. El vegetal tiene menos materia, es menos duro que el material, que la materia de la piedra, por ejemplo, pero tiene ya vida. Crece la vida en la proporción en que se desmaterializa la cosa. El animal tiene menos materia, menos consistencia, menos dureza que la piedra y que el vegetal, pero tiene más vida que ellos. Y el hombre, la noosfera, el pensamiento, el hombre tiene menos materia que el animal todavía y por tanto más vida. Se pueden seguir haciendo escalones, por lo menos teóricos. Entonces, puede llegar un momento en que la materia sea cero y que la vida sea todo. Si a más materia, menos vida y a menos materia, más vida, cuando la materia es total, la vida es cero y cuando la materia es cero, la vida es total. Pero la proporción de la realidad, la vida es realidad, la proporción de la realidad es inversa con la proporción de la materia. Bueno, pues el individuo tiene su punto de arranque en la materia. Sin materia no hay individuo. Por tanto, el individuo se asienta en la parte inferior de la realidad. El individuo, por tanto, es el punto de partida de toda realidad, si se identifica o se pone al lado de la materia. Esto quiere decir que el individuo es tanto más individuo cuanto más tiene de materia y que por tanto el individuo apenas tiene realidad como apenas la tiene la materia. De hecho, la individuación supone una serie de realidades, todas superficiales y todas apenas reales, de las cuales se tendrá que prescindir en la medida en que el individuo se haga más real. en otras palabras, se puede ser real sin ser individuo. Claro, si el individuo es materia y la materia apenas es real, cuanto más uno se desindividualiza, más se realiza. Si esto se pasa al tema de Aristóteles, y así no es sospechoso, acuérdense que Aristóteles definía la divinidad, noten que es un pagano del siglo IV, es una divinidad como noesis, noes, eos, noesis, el pensamiento, pensamiento del pensamiento. La divinidad es no el pensamiento, sino aquel pensamiento que hace que el pensamiento sea pensamiento. Fíjense cuánta reflexión sobre pensamiento. Aquello que hace que el pensamiento sea pensamiento, este pensamiento, pensamiento del pensamiento, esta es la divinidad. Esta divinidad no tiene individuación. ¿Por qué no la tiene? Porque no tiene materia. Y la divinidad, el pensamiento, pensamiento de todo pensamiento, es tan perfecto, es trino, pensamiento del pensamiento, del pensamiento, por lo tanto, el tres, para esto es perfecto, esta perfección de la divinidad es tan total que no le falta ninguna perfección, sino sería divinidad. Claro, lo divino es aquello que tiene las perfecciones de todo y las imaginables. Pues bien, curiosamente, lo divino no se individúa, no tiene individuación, no es individuo. ¿Por qué? Porque no tiene materia. Y como lo divino no deja de tener nada que de verdad sea algo, si lo divino no tiene individuación, es que la individuación no es algo que deba tenerse, o no es algo sin lo cual no pueda ser algo uno lo que es. Bueno, entonces, el individuo es algo que se tiene por lo imperfecto que se es. Lo perfecto no tiene individuación porque parte de la materia. El individuo, por tanto, voy a leer un pequeño texto de Sharon, copia de Santo Tomás de Aquino y verán ustedes. La afirmación del individuo se hace sobre su propia materia. El individuo, por tanto, que se afirma lo hace sobre el ser que tiene que apenas es ser. Al hacerlo, recae e intenta arrastrar al mundo hacia atrás, hacia la pluralidad de la materia. Eso está dicho muy rápido. La materia es plural porque la materia que apenas es nada no tiene más remedio que multiplicarse para llegar a dar la impresión de ser algo. Lo que es de verdad lo es en singular. Cualquiera de nosotros que tuviéramos la fuerza de una bomba atómica, uno de nosotros, si fuéramos tan fuertes como tres millones de personas, nos podemos enfrentar cada uno solo con tres millones de personas. Pero al no ser nosotros tres millones de personas, lo único que nos queda es, si queremos tener fuerza, juntarnos tres millones para tener la fuerza de tres millones. Pero usted, la materia que se individualiza se atomiza. La materia, como apenas es, no tiene más remedio que multiplicarse mucho para hacer un poco de bulto, digamos, de embulgar. si la materia fuera más de lo que es, podría reducir su bulto y llegar a no tener bulto. Y esto que pasa, cuando la materia ya es total, la materia es cero. Es curioso. Cuando la materia, cuanto más es, menos materia es. Y llega un momento en que en vez de multiplicarse para empujar con ser lo que es, que ya no es material, empuja tanto como cuando explora. Bien, entonces el individuo que apenas es real, partiendo de la base de la materia, de lo material, no tiene más remedio que multiplicarse. El individuo, por tanto, es esto. Por eso, justamente, el individuo es diferente en cada manifestación, esto es claro, pero tiene una base común que es la materia. Esta materia irradia de sí la fuerza que tiene, la mínima fuerza que tiene, teniéndola mucha. No, no, no nos engañemos. La fisión del átomo es material, no es inmaterial. Y la contextura misma del átomo es de alguna forma material, aunque la materia ya esté ahí reducida a su máxima expresión y esté tocando las fronteras de su total eclosión, la atómica, que ya es un paso de la materia a lo inmaterial, precisamente por esto tiene tanta fuerza. La materia, pues, y digo que la materia que tiene tantísima fuerza que es capaz de destruirnos a todo el mundo, esta materia apenas es nada. Apenas es nada. El origen de la individuación. Y tiene como manifestación la pluralidad. Pues bien, el individuo, justamente porque sabe que su cogollo es débil, se afirma a sí mismo. Cada una de estas flechas tiende a afirmarse a sí mismas y en contraposición con sus compañeros. La reacción de estas flechas materiales, la eclosión de la materia se hace por afirmaciones de el individuo, cada una de las flechas de un individuo, por la afirmación de sí mismo contra los demás, por el enfrentamiento contra los demás. Aquí está el caso, por ejemplo, de las guerras, de las sociedades en problemas, o de las personas en problemas que automáticamente sacan la garra para atacar. El ataque siempre es señal de debilidad. Esto lo veremos con Espinosa en la próxima lección. Hoy voy soltando cosas para que luego las utilicemos. Bien, entonces nos encontramos con que el individuo suele partir de una afirmación de sí mismo. Yo soy un individuo. Incluso en terreno vulgar la afirmación de la personalidad suele ser una afirmación de individuación. o de individuo. Yo soy una persona y a mí no me pisa nadie. Esto es una afirmación de individuo. Aquí la palabra persona está mal usada. Este es una verdadera persona. No sé de nunca. Esto es una afirmación de individuación. No es persona. Este ya le puede decir lo que quieras que nunca cambia de opinión. Es una afirmación de individuo. No es de persona. Así empezaremos a usar las palabras como toca, ¿verdad? La persona ya veremos lo que es. Volvamos al texto de Aristóteles a través de Sharon y volvamos a leer que ahora entenderemos mejor la frase. Al intentar separarse lo más posible de los demás el elemento se individualiza. Estas fechas si siguen afirmándose cada vez que se alargan se alejan de las demás. El ángulo es divergente. Por tanto, cada vez se alejan más y por tanto cada vez están más opuestas a las demás. Al intentar separarse, separarse quiere decir afirmar su... así yo digo yo no soy como, ni como, ni como estoy recortando muy bien mi perfil, ¿no? Yo no tengo perfil cuando digo no, yo igual soy el rey de España que el papa, que Felipe González, que su ayoso. Esto es amorfo. Claro, ya, ¿ves? Entonces, cuando uno va diciendo yo no soy ni como este, ni como este, ni como este, estoy afirmando mi perfil bien delimitado. Esto parece personalidad. Puede serlo, pero también puede no serlo. Y sobre todo si se hace afirmar el perfil contra el perfil ajeno, entonces no es personalidad nunca. El elemento que intenta separarse lo más posible de los demás está haciendo una afirmación de individuo. Al hacerlo, recae e intenta arrastrar el mundo hacia atrás, a la pluralidad. O sea, la dirección de estas flechas es de cangrejo, es hacia atrás. Estas flechas no caminan hacia adelante, hacia atrás. El caminar ahora ya nos acerca a una forma, la abélica, pero vean ustedes de qué clase de caminar estamos hablando. Por tanto, fíjense, Platón está aquí presente también, no le citamos. Estas flechas cuanto más se afirman, más seguirán su trayectoria, evidentemente. Bueno, pues aquí está el cero, caminan hacia atrás. Estas flechas, si quieren de verdad afirmarse en invertir el camino y apuntar aquí, aquí está el infinito, aquí está el todo. Por tanto, el individuo que partiendo de su núcleo, el todo que pongo aquí es como punto de partida, no que la materia sea el todo, aquí está la materia, no hablo de esto, hablo ahora del sentido del caminar. La flecha que se afirma cada vez más y sigue esta ruta, está afirmándose así y alejándose de su centro y de su núcleo. Y por tanto, al afirmarse, está caminando hacia atrás. Hacia atrás quiere decir el cero del cual proviene. el individuo al afirmar su perfil en contra de los otros individuos, de cada uno estamos diciendo lo mismo, lo que hace es alejarse de los demás, oponerse, por tanto, a los demás, disgregarse de los demás y volver al caos elemental, al cero del cual se procede. Este es un camino hacia atrás. Y lo curioso es que el individuo como va tan loco con su afirmación intenta, como está convencido de que este es el camino, intenta arrastrar en su loca carrera, en su vertiginosa carrera, los torbellinos de realidad que tiene alrededor. Lo cual quiere decir que aquel que cae en su órbita, en la órbita del individuo, es arrastrado por él hacia cero. Y el individuo intenta, no con malicia, basta con ignorancia, esto es igual, el individuo, la materia individuada, cualquier clase de individuos, intenta arrastrar consigo el ambiente, la clase de satélites que tenga alrededor en su vertiginosa carrera. Bueno, con ello hemos dicho que individuo es un primer momento de ser, si así se puede decir, de cuasi ser, un primer momento. Un momento en que el individuo siente que se afirma en la medida en que se aleja de su padre. Freud dirá que esto es el asesinato del padre, tiene mucha importancia psicológica. Uno se afirma en la medida en que se contrapone al lugar de donde nace, a su padre, a su tiempo, a su coyuntura histórica, y se afirma cada vez más y se aleja cada vez más, pero se pierde en las inmensidades del infinito negativo, o sea, del ser, ¿va? hacia el lugar de donde partió. Y la persona ¿qué es? Bueno, no tengo para qué decir que, por tanto, el camino del individuo es una afirmación de sí mismo en la medida en que se aleja. Pongamos alejarse, no se aleja. Este verbo nos ayudará después. Cuanto la afirmación del individuo consiste en alejarse, cuanto más se aleja, más se despega de la pista que el aborrece y más se despega de los demás individuos, los cuales también si son individuos, afirmarán, por tanto, las lejanías se hacen cada vez más acentuadas. Se hace alejándose, o si se quiere, o si se quiere, si le preguntas al individuo al correr tanto hacia dónde corre, te dirá lo que dice siempre el individuo, a afirmar cada vez más mis propios rasgos, o sea, el individuo al alejarse del núcleo se acerca, según él, a sí mismo. Por tanto, el individuo es alejarse de los demás y acercarse a sí. ¿Y qué es persona? Persona es el sentido contrario, es la inversión. Persona es esto. Es acercarse cada vez más a los demás y alejarse cada vez más de sí. Gracias. Gracias. Gracias.